El fin de semana, el Municipal Buenos Aires recibió a la Asociación Deportiva Ramonense en lo que fue la fecha 3 del Campeonato de Tercera División del INAFA. Los bonaerenses están disputando la fase nacional en el Grupo Sur Sur, que completan la Asociación Deportiva Fusión Golfiteña y el Atlético Guadalupano. Buenos Aires logró una victoria de 1 por 0 ante el equipo ramonense. Nosotros teníamos de la mente y la meta de traernos los tres puntos de Buenos Aires, lamentablemente se nos dio un resultado adverso, pero fuimos recibidos con mucha hospitalidad y de la mejor manera, eso nos tiene muy contentos. También nosotros como Junta Directiva y como el equipo acá en San Ramón, tenemos muchísima ilusión de recibirlos y de devolverles la hospitalidad que recibimos acá con ustedes. Los resultados de la jornada en el grupo fue la victoria que decíamos de 1 por 0 del Municipal Buenos Aires y la Asociación Deportiva Fusión Golfiteña, que dio cuenta 4 por 0 del Atlético Guadalupano. Gracias por ver el video.